¡Y en la pared es largo! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! 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 Ronaldo Araya, Darryl Araya y el Sintegeda que volvió después de haber tenido una lesión bastante dura. El mexicano Bernardo Rubio, el otro mexicano Miguel Basulto y Alejandro Valle. Bueno, también el mexicano Jesús Godínez de tres mexicanos titulares con el Herediano en este partido en Nicaragua. Bueno, las acciones del encuentro, realmente los primeros cinco minutos hubo cierta presión del Dirajen. Herediano se notó un poco, digamos, nervioso con algunos errores en salida, algunas salidas bastante comprometidas, sin que el Dirajen realmente mostrara como gran cantidad de fútbol, ni mucho menos. Bueno, el Herediano va a empezar perdiendo en una jugada en donde, bueno, regalamos un tiro de esquina. No recuerdo si fue Rubio o si fue Farron, pero tiene la posibilidad de despejar la pelota y termina regalando un tiro de esquina con una falta de técnica tremenda. Y en el tiro de esquina ocurre una jugada bastante curiosa y es que el mexicano Godínez es el que está encargado de la marca del jugador Nicaragua que mete el cabezazo. Pero, inexplicablemente, viene Gelsin Tejeda acompañando a Godínez y no entiendo por qué, no entiendo la verdad, por qué diablos Gelsin Tejeda se le sube en hombros a Godínez, trata de impulsarse, subiéndose en hombros a Godínez, que es el que llevaba la marca del mexicano, del Nicaragua. El Nicaragua no deja que Godínez brinque, verdad, porque Gelsin se le sube en hombros. Gelsin tampoco despeja la bola, verdad, porque tras que se impulsó en Godínez no despejó la bola y el Nicaragua le pegó la bola en la jupa, ni siquiera cabeció bien. La bola le pegó en la jupa, en la parte de atrás de la jupa, y se metió al, fue el gol del Dieranjen, que empezó a ganar entonces, muy temprano en el partido. Después, Arellano la expulsaron a un jugador, el mexicano rubio, me parece a mí una expulsión bastante rigurosa. Pero aún así, el Herediano, con mucho mejor fútbol que el Dieranjen, infinitamente superiores, mucho toque de balón, muchas llegadas, muchos goles desperdiciados, lamentablemente. Godínez volvió al mismo, Godínez decían, verdad, botando goles a lo loco. Pero aún así, Arellano va a alcanzar el empate, en una jugada, una media vuelta de farrón, defensa farrón, una media vuelta de farrón en el área. Y con eso empataríamos uno por uno, en un partido, un empate bien doloroso, porque aún con un hombre menos, Arellano fue muy superior al Dieranjen. Tengo muchas opciones de gol, Godínez por lo menos se comió dos muertas, muchos cabezados cerrados también, otra vez no me gusta Alejandro Obran, se equivoca en muchos pases. Aquí tal vez no voy a pegarle tan duro, tal vez no tuvo tantos errores, verdad, pero a mí me sigue sin gustar a Alejandro Obran. Y se nota más en partidos complicados contra Pérez, se le daban contra Liberia a Alejandro Obran, digamos que brilla. Pero en partidos ya más pesados, con Zapriza, Lajuelense, partidos internacionales, yo siento que Alejandro Obran no es jugador para el Arellano, ojalá me equivoque, porque es un jugador de la cantera. Pero partidos duros, Alejandro Obran empieza a fallar mucho, quizás no tanto en este con el Dieranjen, yo sí noté algunos errorcitos de Alejandro Obran. Tal vez no se notó tanto contra el Dieranjen, vamos a ver el domingo contra Zapriza, cómo se comporta, pero empiezo a dolar un poco otra vez de Alejandro Obran. Y también, bueno, Herediano dominó claramente el partido, pero en el segundo tiempo, como a la mitad del segundo tiempo, más o menos, Elías Aguilar salió de la cancha. Justine le dio descanso, a ver que Elías tenía amarilla, el partido estaba muy ríspido, un arbitraje fatal, completamente localista, en contra del Herediano. Pero cuando salió Elías Aguilar, el Herediano, pues empezó a perder mucho el control de la pelota, y me empiezo a preocupar que el equipo tiene cierta Elías dependencia. Pero bueno, en fin, un empate de visita, sobre el tiempo dirá si es un empate valioso o no, veremos si los demás van a Nicaragua a ganar o no. Pero bueno, en fin, esto es lo que tenemos ahora, y nos tocará enfrentar la próxima semana de locales al Águila de El Salvador. En fin, eso es todo por este video, y los espero en el siguiente video. Recuerda seguirme.